¿Qué pasa? Dirigía estas palabras a los policías de la delegación de Monterrico. Un hincha de universitario que chocó su vehículo y dio positivo en el dosaje tílico protagonizó este episodio la noche del título de su club. Se le impuso una papeleta de 3.700 soles. Su brevete fue incautado y puesto a disposición de la fiscalía. Jonathan Ángel Ramírez llegó a la dependencia policial luego de impactar con su camioneta a otra en inmediaciones del óvalo monitor. Estas imágenes lo muestran dentro de la dependencia el mismo día en el que María Elena Llanos denunció haber sido víctima de un acto de amedrentamiento. Ramírez fue sometido al examen para determinar la cantidad de alcohol que tenía en el organismo y se le encontró un gramo de alcohol por litro de sangre. Cuando se cumplían las diligencias dentro de la comisaría sucedió este incidente. Con nosotros tuvo una actitud semejante, aunque después matizó el tono. Cuando la policía confirmó que ya había pasado el dosaje tílico, Ramírez siguió hablando. El joven de 23 años volvió a la delegación, donde fue esposado. A Ramírez se le impuso la sanción M1, conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0,5 gramos por litro de sangre y participar en un accidente. Su licencia fue remitida al Ministerio de Transportes. Será cancelada y él inhabilitado para obtener un nuevo brevete según el reglamento vigente hasta por tres años. Gracias por ver el video.